Y en medio de la polémica por la instalación de radares, la coalición multicolor aprobó en la comisión de presupuesto integrada con Hacienda, el tope que de las multas por exceso de velocidad pase a ser de 15 a 5 unidades reajustables, es decir, que el que infrinja por encima del doble permitido de la norma pague unos 7.988 pesos al valor actual. Esta propuesta surgió del diputado cabildante Álvaro Perrone, que está en los últimos días muy preocupado por la instalación de los radares. Ha sido parte del debate en los últimos días este asunto. Aquí conversamos con Gerardo Barrios, expresidente de la UNASEB. Pero ahora, sobre esta medida, que mayormente también aplica a las intendencias departamentales, por lo menos dos directores de tránsito de intendencias, tanto de Maldonado como de Canelones, se han llamado a la cautela con respecto a este asunto, porque eventualmente puede implicar una afectación para las economías de los gobiernos departamentales. Para conversar sobre eso, estamos en comunicación con Fernando Echeverría, presidente del Congreso Nacional de Intendentes. Intendente, ¿cómo le va? Buenos días. Francisco, buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, por suerte. Muy bien, por suerte. Intendente, ¿cómo ve justamente la posibilidad de que esto se apruebe? Es bueno recordar que todavía es una propuesta, porque la rendición todavía no se votó, pero ¿cómo analiza esta propuesta que está sobre la mesa? Nosotros hace unos días estuvimos en la Comisión de Presupuestos, también como presidente del Congreso, con los consejeros de los tres partidos políticos representados en el Congreso de Intendentes y la Secretaría Ejecutiva, dando estas explicaciones a la Comisión de Presupuestos y los motivos de por qué la instalación de radares y por qué la unificación de las multas, que también se había llegado a un acuerdo a nivel de los 19 intendentes, de todos los intendentes del Uruguay. Y bueno, y esto lo vemos, la verdad que no sé, no he hablado con nadie, vamos a esperar a mantener alguna reunión después, porque esto estaría no respetando las autonomías de las intendencias. El artículo 26 de la ley 19.824 es la que otorga al Congreso de Intendentes la facultad de fijar los valores de las multas. No sé, capaz que haya algún cambio constitucional, va a ver con todo esto, pero hoy, de acuerdo a la constitución que tenemos hoy, se estaría violando la autonomía departamental. ¿Usted entiende que los radares tienen una visión únicamente recaudatoria? Se lo planteo porque el diputado Perroné tiene esa visión, de que no tienen un fin, llamémosle, educativo, sino exclusivamente recaudatorio. Yo estoy convencido de que no tienen un fin recaudatorio. Aquí, hoy estamos viviendo, atravesando una situación con los siniestros de tránsito en todo el país. Y esto no está ajeno a nada, entender los informativos o escuchar las radios y nos encontramos con catástrofes en todo el país y en determinados puntos y en los mayores riesgos o muchos accidentes también en donde hoy están instalados los radares. Es un tema muy sensible. Acá tenemos que definir y decir, bueno, nosotros vamos a cuidar la vida de los uruguayos porque quienes tenemos responsabilidades, a nosotros la gente nos reclama. Hagan algo, hagan algo. Esto así no puede ser más. La gente no respeta las señalizaciones, la gente no respeta las velocidades. Hay que hacer algo. Estos radares, ahora que nadie se saque al azor, los hemos reclamado todos los intendentes. Todos los intendentes. ¿Por qué? Porque nosotros trasladamos el reclamo de la población también. Trasladamos el reclamo de la población y la mayoría de la gente quiere eso. Quiere un cambio en la movilidad del tránsito. Quiere un cambio en que en determinado momento se tome una medida para que la gente respete más las normas de tránsito. Yo respeto mucho al diputado Perrón. El otro día estuvimos en la comisión. Pero él defiende a los infractores. Nosotros defendemos la vida de los uruguayos. Lo digo con mucho respeto. Porque está preocupado por los infractores, o sea, por el costo de la multa acá. Todo es evitable. Acá lo que nosotros queremos es que la gente no cometa infracciones y de esa manera no multado. Y se terminó la discusión. Comprometámonos todos. Pero ¿cuál es la herramienta para que todos nos podamos comprometer a no cometer infracciones de tránsito? ¿Hay alguna solución? Hasta ahora no ha habido. Bueno, se van utilizando determinadas herramientas para que eso pase. El tema es ese. ¿Cómo nos comprometemos a no cometer infracciones de tránsito? Se termina la discusión de las multas y del costo y del lugar. O sea, de todo. Para eso tiene que pasar lo otro. No cometer infracciones. ¿Pero cómo hacemos para que eso no pase? ¿Cómo hacemos para que no se sigan muriendo uruguayos en siniestros de tránsito? ¿Cómo hacemos? Nosotros, por ejemplo, en Flores tenemos acá, en la ciudad de Trinidad, una escuela que tiene más de 100 años. ¿Está? Ahí se han tomado de todo tipo de medidas. De todo tipo de medidas. Ninguna ha dado resultado. Y sinceramente le digo, yo fui de los que estuve siguiendo el tema de los radares y reclamé un radar que multe porque me preocupa muchísimo ahí de que pase algo a un niño, a un maestro o a un padre que cruza la ruta para llevar a su niño. No ha habido ninguna medida que resulte en ese lugar. Entonces, reitero, quienes tenemos responsabilidades, tenemos que encontrar soluciones porque la gente nos reclama soluciones. No es un capricho acá. Esto de que es recaudatorio, empezamos a ingresar a las campañas electorales y empezamos a decir cosas que no corresponde. Nosotros que estamos en gestión, en periodo de gestión, tenemos que seguir gestionando. Las campañas electorales vendrán más adelante. Es nuestra responsabilidad y para eso nos eligió la gente. Y eso es lo que estamos haciendo. Intendente, usted entiende, comparte, está de acuerdo con la idea de que la instalación efectivamente de los radares contribuye al descenso de los iniestros de tránsito. Se lo pregunto porque sobre ese punto también hay dudas. Y bueno, hay pruebas. Los radares están en algunos radares hace varios meses ya, en este primer semestre del año, que están prendidos, por lo menos. No estaban multando, pero estaban prendidos. Están funcionando, están fiscalizando. Y en esos lugares donde hay radares, los resultados están a la vista. Que han bajado en buen porcentaje. Los siniestros, el otro día, el propio director de UNACEU lo decía. No sé, capaz que hay otra medida que no se ha ocurrido. Pero no podemos permitirnos que existan más de 30.000 accidentes en el año. Más de 430 fallecidos en el año en un país como nuestro. Tres millones y medio de habitantes. ¿Qué le parece que no va a hacer nada? O sea, yo la verdad es que cuando escucho algunas argumentaciones digo, estamos buscando votos y acá nosotros estamos yendo contra flechas porque nosotros queremos corregir el tránsito, queremos corregir la movilidad y cuidar, por supuesto, la vida de los uruguayos. Y por otro lado, hay gente que ya salió a votar votos. Intente, una última pregunta, porque también hay que hacerla. O sea, ¿cuánto representan los presupuestos municipales hoy el ingreso que reciben por multas a través del SUSIBE? No, no, o sea, sinceramente no tengo ese número. Pero no es nada que mueva la aguja hoy. Por ahí se habla de que otros departamentos, como Montevideo, es una cifra. Pero está, Montevideo, Montevideo. Y el interior es otra cosa. O sea, y por otro lado, aquí los radares no han empezado a multar. O sea, que nosotros no tenemos en ese sentido. Hay multas que, por supuesto, que se aplican a nivel departamental, pero no mueve la aguja en el presupuesto, por ejemplo, de nuestra intendencia, no tiene incidencia. Fernando Echeverría, Intendente de Flores, Presidente del Congreso Nacional de Intendentes. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, Francisco, con mucho gusto a las órdenes y un saludo grande a ti y a la audiencia.